Los maestros pues continúan ahí instalados en los alrededores de San Lázaro. Rodolfo Daro, antes, ahora me enlazo contigo, adelante. Gracias Yuri, qué gusto saludarte a todos, muy buenas tardes. Efectivamente, y respondiendo al llamado que hizo la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, esta mañana integrantes de diferentes secciones respondieron precisamente a esta convocatoria para realizar un cerco al recinto legislativo de San Lázaro y exigir la abrogación de la reforma educativa. Los inconformes desde las 8 de la mañana comenzaron a colocar casas de campaña en todas las puertas de la Cámara de Diputados para evitar que los trabajadores y legisladores ingresaran. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana colocaron camiones costeros y vallas metálicas en la incorporación de la avenida Cidar y Rovirosa al cruce con el eje 2 Oriente para resguardar uno de los accesos. Sin embargo, poco antes de las 9 de la mañana, los uniformados retiraron este filtro de seguridad. Hasta este momento es relativamente poco el aforo de personas que se encuentran en este lugar. Como te puedes dar cuenta, se han colocado algunas de estas casas, se han colocado estos precisamente carpas que se encuentran en los accesos a esta Cámara de Diputados, evitando que ingresen los empleados y los legisladores. La vialidad no se ve afectada, el Congreso de la Unión tiene un avance favorable, esto en dirección hacia el eje 1 Norte, también el eje 3 Oriente, sin embargo, no está por demás extremar precauciones. Anuncian que permanecerán tres días en este lugar. Yuri, de momento mi reporte, nosotros seguimos informando. Buenas tardes. Gracias, Rodolfo. Cualquier cosa, regreso contigo hasta San Lázaro. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.